Los Avengers mexicanos empiezan a juntarse y es que vea como dos superpoderes de la política se unen para salvarnos a todos o al menos como para subir contenido a sus redes sociales. Le dije que una selfie y puse un filtro por error y me corrió de su oficina. Jaja, no es cierto, somos amiguis. ¡Ay, somos amiguis! Eso de la lengüita, me da gusto que Samuel no deje a Marcelo tiktockearse solo. Y que le eche una mano amiga y una lengua amiga también. Una lengua amiga, me encanta. Mira, Marcelo está pensando en cambiarse el nombre a Marcello Musk para que Samuel lo acepte en su vida. Marcello Musk me gusta muchísimo. ¿Sabes qué? Ahorita son amiguis, pero ya que vayan a anunciar las candidaturas se van a desconocer. Así como todos los políticos, si se van a sacar la lengua igual, pero así, mira. No con tanta alegría. No, mira, Marcelo lo quería poner, pero de perrito. No, ¿qué? Con un filtro. Ah, ok. Ah, ya, ya, ya. Pero regresando a lo de la lengua, le salen súper naturales las lamidas, ¿no? Ajá. Y como que es un acoso reflejo. Sí. Ahora, no es raro que Marcelo esté haciendo tiktoks. Tiene mucho tiempo libre. O sea, no tiene la enorme responsabilidad de estar organizando conciertos gratis en el Zócalo, que eso sí toma muchísimo tiempo, la verdad. No da tiempo casi para ninguna otra cosa. Y bueno, ahora díganos.